¡Venga señores, todo el mundo para adentro, que ha llegado el Pater Zorro! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestra querida comunidad VITNESS, una comunidad que esta semana no defrauda, ¿eh? Nos depara una misa bastante monstruosa porque esta semana una asociación de culturismo que no vamos a nombrar más tarde, os explicaré por qué, pues ha querido prender un poco de fuego, un poquito de gasolina, ups, se me escapa una cerilla y tenemos otra vez a la comunidad VITNESS en llamas. De verdad que es sistemático, dos semanas tranquilo, la tercera VIN, dos tranquilo, la tercera VIN, sistemático, optimizado. Después repasaremos eso en profundidad, pero antes comenzamos con los entrantes. Soy Juan Faro Pro. ¿Quién eres ese tío? A Juanito Faro Pro le están indicando que lo que viene a ser la azotea, ahí empieza a clarear demasiado, empieza a parecer eso un poco un helipuerto. Te estás quedando calvo. Tengo 35 años, sí. También llamado Nido de Urracas, parece ser que se le está adelantando un poco este proceso del cual no vamos a escapar ningún hombre, ¿eh? Tarde o temprano todo hombre se queda con helipuerto aquí, ¿eh? Escúchame, zorrete, el que te peinas, el que te echas gomina, que vas a ser del club. Todos vais a ser del club. Todos. En especial Titán, que creo que lleva ya cuatro operaciones. Titán, ¿tú qué? ¿Qué tal? La cosa es que hay vigías capilares, personas encargadas de indicarte que te estás quedando calvo. La gente dice, no lo escondo. Como la típica persona que te ve con el cordón desabrochado y te dice, átate el cordón que te vas a caer. Pues con el pelo pasa lo mismo. Te indican que te estás quedando calvo para que no te peines. Como si tú no te dieras cuenta, como si tú no ves cómo te arrebata la vida, macho. Como si te desprende ese pelo. El proceso de quedarte calvo es bastante visible. Uno se va dando cuenta porque en la almohada empiezan a aparecer unos pelos, te peinas y de repente el peine está lleno de pelos. En las fotos empiezas a ver una cantidad de cartón que dices tú, me cago en la puta. Pero aún así, aunque tú seas consciente de ello, por alguna extraña razón hay vigías capilares que te van a indicar. La cosa es que Juan lo sabe, se lo indica, pero le da exactamente igual, incluso indica el ciclo capilar de su cabeza. Te estás quedando calvo. Tengo 35 años, sí. No pasa nada. Me estoy quedando calvo por la ansiedad de todos los negocios, por de todo. En diciembre me pongo pelo. Por lo visto, él trabaja mucho, inconsecuencia, le da bien de money, pero el estrés le provoca caída del pelo. Pero claro, como gana mucho dinero, pues a la clínica. En diciembre me pongo pelo. Y vuelta a empezar, sigue trabajando mucho, se le cae y paga otro injerto. Y otra vez. En diciembre me pongo pelo. Sí, más o menos como hizo Titán, que iba a la panedría, compraba pan y luego a la clínica. Y otra vez. Esta semana hemos podido visualizar la versión futurista poco prometedora de Jim Roca en el caso de que su marca no despegue. Si no le cuaja algún tipo de emprendimiento de estos que hace, cuidado, eh. Si la empresa de camisetas no prospera, Jim Roca, ahí le denéis. ¡Ey! ¿Qué pasa mierdas? ¿Cómo estáis? Pues bueno, yo estoy de puta madre, sí, estoy, vamos, la madre contento. Esta semana hemos tenido sobre todo mucha marejada en cuanto a historias de Instagram, por lo cual producción se va a ganar el sueldo. ¡Producción! ¡Échatelo! ¡Gracias, producción! ¡Os lo enseño! La cuenta de Instagram llamada YayaCulturismo, una cuenta conocida por ir con cuchillo en boca rajando cuellos, subió esta historia. Carlos Mejías, hay que aceptar las críticas de todo el mundo y no tomártelo tan a lo personal. Estamos aquí para debatir cómo haces tú en los canales, pero se ve que muy bien no te lo tomas. Estás lleno de conocimiento, no te lo niego, pero también lleno de ego. De ahí tu comportamiento de niño pequeño cada vez que alguien te lleva la contraria. Tenemos un claro ejemplo de la entrevista en Jim's Rats. Un beso con lengua. Sí, hubo una especie de debate, creo que de cuatro personas o cinco, no sé cuántas eran en total, donde digamos que hubo un poco de enfrentamiento. Estaba por ahí el señor Swiss, estaba Héroe Fitness, estaba Carlos Mejías y luego estaba un señor que creo que se llama Carlos. Y por lo visto el comportamiento de Carlos en algunos momentos no terminó de cuajar bastante bien. Bueno, pues yo aquí he venido a leerlo un poquito, ¿vale? Me gustaría preguntar antes de nada si alguno de vosotros trabaja para una empresa de San o algo, que aquí yo no os conozco mucho. Me acabas de escuchar lo que he dicho cuando hemos comenzado, Carlos. Empezamos más, Carlos. Sobre todo en concreto cuando se dirigía el señor Swiss. Era un debate sobre los ARMS y digamos que había opiniones variopintas. Después la yaya de culturismo, que le encanta ir al filo del abismo, le encanta jugar bastante duro, empezó a subir unas historias donde sale Carlos hace un montón de años, parece ser, que debió competir y debió presentar pues una ginecomastia bastante visible que, pues si no la has visto, te pone el circulito en diversas fotos. Por ejemplo, en esta indica los dos pezones y en esta, por ejemplo, de perfil es bastante visible esa ginecomastia. Carlos Mejías, yo solo comenté algo que tú has escrito fuera de lugar y que tú has sacado de contexto todo lo demás, llevándolo a lo personal y sacando cosas para atacar que no vienen a cuento porque te he afectado tu ego. Porque te ha afectado a tu ego. No hacía falta hacer estas cosas porque no he tenido más remedio que abrir mi cajón de mierda, mi baúl de los recuerdos y enseñarte y recordarte de dónde vienes. Yo me llevo bien con la yaya de culturismo, pero yo aquí, aquí tengo que señalar varias cosas. A ver, si tiramos de hemeroteca y nos remontamos, yo que sé, ¿cuántos años pueden estar fotos? Los que sean, es que claro, aparecen cosas muy dantescas. Pero que joder, tampoco podemos estar así porque es que de verdad, vamos, si me sacáis a mí mi 20, modulo mío, si me sacan a mí mi 20, pues a lo mejor me cierran el canal de YouTube. Pero es que a la yaya le gusta ir un poco duro, la yaya es un poco como el Pepe, como el Sergio Ramos aquí del Madrid. Balón, balón. En resumidas cuentas, no le ha gustado su comportamiento y le ha metido guadaña. La cosa es que esta semana ha estado muy tensa y hemos tenido muchos frentes abiertos y uno de ellos ha sido por parte del general del Este, Badín Cavalera. Badín Cavalera que es un tío bastante peculiar, que con el tiempo hemos visto que se le torce un poco la cabeza, se le torce un poco el cuello, eh. Con el tiempo hemos visto que siempre tiene algún tipo de enfrentamiento, algún malentendido, pero siempre pasa algo, eh, algún cortocircuito. La cosa es que le ha tocado pillar al señor Fufi y ha recibido dos cachabazos, sí, sí, dos cachabazos en forma de strike a su canal. Vídeos de Badín Cavalera, vale, el Buff Academy del tío ese que doblaba el palo y pues bueno, como enseña imágenes, lo ha denunciado por derechos de autor o copyright o no sé muy bien por qué. Por lo visto, el señor Fufi en directo reaccionaba a vídeos de Badín y a Badín, pues que es que se le ha torcido. Yo no vi los vídeos, pero conociendo a Fufi estoy seguro de que no fueron hirientes, pero a Badín cuando se le cruza el cable, pues que te mete. Si es que encima estas cosas no las podemos ahorrar, chicos, y es que el nivel de monstruosidad se puede rebajar en esta comunidad. Con que Badín se ponga en contacto con Fufi y le diga que esos vídeos no le gustan y que si sigue así, pues que le va a meter cachabazo. Tú le avisas, le pides que borre los vídeos, los borra y no pasa nada. Pero no, le ha tenido que meter strike. Y otra vez, mucho cuidado con el general del este que siempre hay malos entendidos y casos muy extraños. Producción, échatelo otra vez. Vale, por petición popular e insistencia de la zorripandi que cuando sois insistentes no hay quien os pare. Me habéis mandado una historia de George Tabet un poco en pelotillas que si no la comento, venís a casa y me quemáis el timbre. Venís a casa y me quemáis la casa. El timbre y la casa. Madre del amor hermoso la cantidad de veces que me mandaste esta historia y lo puedo llegar a comprender porque es un poco graciosa. Vamos a intentar comentarla con cierta madurez que aunque no lo parezca yo cuando apago la cámara más o menos soy normal. Vamos a intentar que aquí también lo parezca. Vale, la historia en cuestión es esta. Tenemos a George Tabet ya ahí con el buen tinte y la han puesto como una especie de cucurucho. Los pintores le han puesto el típico empapelado ahí pues porque eso no hay que pintarlo. Le han puesto ese calcetín, le han puesto ese empapelado o lo que sé. ¿Qué cojones es eso? No sé qué cojones es eso pero le han puesto eso. Y él señala físico, prebombeo, vamos a ello. Y sale ahí, pues bueno, bien fuertote, bien moreno y con el empapelado ese. A ver, la foto es graciosa. George, por favor, no te enfades. Esto hay que comentarlo. Yo cuando visualicé mi futuro, de verdad que esto no venía a mi mente. Yo aquí comentando a un señor con un empapelado ahí. Vale, entre varias cosas que se pueden comentar de esta historia muchos de vosotros, que os carga el diablo, comentasteis. Team Sangre, os lo juro de verdad. Me mandabas la historia y debajo. Team Sangre. Para el que sea un cachorrillo y no sepa de qué estoy hablando Team Sangre hace referencia a esos nepes que no son Team Carne. Os lo explico. Vamos a intentar hablar de esto con madurez. No me estoy metiendo con su cola ni con el tamaño de su cola. De verdad, de verdad, de verdad que no. Un nepe, según la ciencia, puede llegar a triplicar su tamaño si tenemos en cuenta el tamaño en reposo y el tamaño en erección. Un nepe puede parecer pequeño en reposo, pero puede tener la capacidad de triplicarse y por ello ese es Team Sangre. Luego, en cambio, hay otros nepes que son grandecitos en reposo, pero después no crecen tanto. No dan la sorpresa, no dan la campanada. Entonces esos son Team Carne. Quiero pensar que a lo mejor hay híbridos o hay personas que son Team Carne y Team Sangre. Que entonces eso es la hostia. Porque si ya de base tienes mucho y se triplica, pues claro, eres mandingo. Entonces no podéis comparar dos nepes en reposo porque quizás uno es más pequeño, pero luego se triplica y el otro es más grande en reposo, pero luego a lo mejor ni se dobla en tamaño. Entonces, claro, hasta que no los ves con toda la sangre, pues no se puede dilucidar. Una vez explicados los conceptos Team Sangre y Team Carne, Papi Zorro, ¿tú cuál eres? ¿Alguien se lo estaba preguntando? Yo los dos. ¿Cuál es mejor, Team Sangre o Team Carne? Pues a ver, Team Carne, claro, en una ducha, pues fardas más. Pero Team Sangre es que da la sorpresa, entonces es que es complicado. Dicho esto, de verdad que no me estoy metiendo, George, no me estoy metiendo con tu tamaño para nada porque es que realmente esas cosas no hacen justicia porque te la han puesto todo así muy arrejuntado, ¿sabes? Entonces es normal que no impacte tanto. Además que a los gulturetas les pasa otra cosa, que como ellos van poniéndose cada vez más grandotes, pero eso sigue del mismo tamaño, entonces visualmente cada vez impacta menos, aunque siga teniendo el mismo tamaño. Por lo cual, no sean cabrones, Team Sangre. Otro frente abierto que hemos tenido esta semana es por parte de Jimmy Atienza, que este señor, es que este señor no tiene ni munición. Todos en la comunidad fitness tenemos una trinchera, la de Papi Zorro, cuidado que tengo armas nucleares, yo soy como Rusia. Todos estamos en una trinchera, pero hay trincheras más pacíficas que otras. La de Jimmy, de verdad, es que no tiene ni munición, pero esta semana ha metido ahí. Buenos días, familia. Bueno, es un vídeo que hago con bastante malestar, ¿para qué mentirnos? Y hartado. Y es que de un tiempo a esta parte, pues vengo observando diferentes... Yo voy a decir influencers, pero ya es que son gente que tiene un estatus, están asentados como deportistas en el sector. Esta semana, la trinchera de Jimmy, cohete a la trinchera de Fit Willy. Y sí, esto va para Fit Willy. Jimmy, no me seas perro, me cago en la puta. Esto va para Fit Willy. Ha hecho una crítica donde no la ha personalizado, pero si tú atas un poco aquí los cabos, te das cuenta de que... Para la trinchera de Fit Willy. Sí, porque ha señalado un influencer, pero después ha alegado, bueno, influencer con estatus también de competidor y ya, claro, a ver, uno es tonto, pero no tanto. A mí me pueden convalidar el curso de FBI porque es que eso va para Fit Willy. Además que luego a todo este paquete de información le añade que hacen como vídeos de humor. Y es bueno, gente que, aparte de su facultad como atleta, pues en su parte influyente, pues hacen vídeos cómicos. Y hacen vídeos cómicos, pues de diferentes índoles, pero creo que bromear, jugar, hacer bromitas con el tema anabólicos, hace un flaco favor a algo que tanto amo, que es mi deporte. Fit Willy, te lo comes tú este cohete, ¿eh? Básicamente viene a contar que el tema de apuñalarse el hombro es algo bastante peliagudo y de que hay personas que están haciendo humor. Y claro, cuando son personas que están metidas en ese mundillo, pues como que es un poco tirar piedras a tu propio tejado. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer Jimmy, yo si no, banderilla. Pero por lo visto, varios vídeos de Fit Willy, en concreto uno donde de portada sale con una jeringa, con una jeringa y con una peluca. Este señor a la que te despistas es que se pone una peluca, ¿eh? Oye, hijo, ¿y esto? ¿Son proteínas también? Este señor de verdad que a la que puede se pone la puta peluca esa. Y claro, lo de la jeringa, al bueno de Jimmy, pues ya ha aparecido ya demasiado. Fit Willy, ten cuidado, ¿eh? Que te vuelven los nubarrones, ¿eh? A tu cielo. Fit Willy, hubo un tiempo en el que la comunidad de fitness, todos los frentes, todos, ¿eh? Le tirábamos cohetes. Todas las trincheras, cohetes. Fit Willy, que te viene flashback de Vietnam, ¿eh? Fit Willy, que volvemos atrás, ¿eh? Fit Willy, que rebobinamos película, ¿eh? Fit Willy, por favor, ¿eh? Que te gusta arriesgar mucho para llamar la atención. Y esto, esto es muy peligroso. La comunidad fitness alberga horrores. Fit Willy, ten cuidado. Menos jeringas, ¿eh? Menos jeringas. Vale, chicos, os voy a enseñar un entrante muy monstruoso y muy, muy, muy curioso. Y nos vamos al perfil de Corbacho Live que tiene el verificado. ¿Se puede saber por qué tiene el verificado este señor? ¿Qué le verifica? ¿Qué le verifica? Corbacho, ¿qué te verifica esto? ¿Qué cojones ha hecho este atleta internacional? Autor del libro. Ah, amigos, que cuando sacas un libro puedes pedirle a Instagram que te verifique y es mucho más fácil. De hecho, cuenta una profecía que hay algunos influencers que precisamente sacan un libro corriendo, rellenando pocas páginas, tú ya me entiendes, torrete, para ver si le dan el verificado. Es que ir verificado por la vida es otro rollo. Yo, por ejemplo, estoy verificado en YouTube y desde que eso ocurrió mi vida es maravillosa. Es ironía, es broma. La cosa es que Corbacho ha dejado Procis después de 327 años con esta marca y ha fichado por Live Pro, ¿vale? Y la monstruosidad viene a raíz de que le ha metido un poco a la ex. Ha roto con la ex, le ha metido un buen viaje y, claro, aquí hay que comentar muchas cosas. Nos vienen los cantos de sirena, ¿no? De cuando estuvo feliz, de cuando se hizo un millonario con esta marca y de cuando la, yo qué sé, la publicitaba a los cuatro vientos. Es la mejor marca, yo estoy siempre con la mejor marca porque esta es la mejor marca, es que esto es como lo de los equipos. Estoy en un equipo, este es el mejor equipo. Me ficha el otro, de pequeño quería ser del Albacete. La cosa es que tenemos aquí un vídeo bastante espectacular, Corbacho, pensativo, ¿vale? De repente se le quita la capucha, a veces no, ah, vale, con la camiseta, le viene el martillo de Thor, le viene un batido de Live Pro. ¿Sentido? Ninguno, la verdad que no. Y la bandera de Estados Unidos. La cosa es que señala lo siguiente, como sabéis hace un tiempo que ya no enseñaba nada ya que no me sentía cómodo con cómo todo había cambiado. Su filosofía y la mía dejaron de ser las mismas. A ver, tampoco quiero hablar de más porque, no sé, yo tampoco es que siga Procis como tal, pero, pero bueno, yo creo que Procis, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé lo que habrá cambiado, ¿eh? Que a veces esto lo típico es un poco aquí de mejora de contrato y más panoja, pero bueno, ya sabes que, o sea, quiero decir, yo por ejemplo, yo os lo digo abiertamente, yo hubo varios motivos para cambiar de marca, pero uno de los motivos fue una mejora de contrato. Es que yo no sé por qué la gente no lo dice, si es que el público no es tonto. Aquí lo más seguro es que ha habido una mejora de contrato, seguramente en cuanto a fijo, casi me ha puesto el cuello. Es una opinión, ¿eh? Pero no te lo van a decir nunca. Yo no sé por qué no se ayuden estas cosas. Tú puedes alegar los motivos y uno de ellos puede ser mejora de contrato. Sé que todo el mundo trabaja, si no te dedicas a esto, te dedicas a otra cosa y todo el mundo, por su trabajo, pues pueden pagar más, pues de puta madre. A mí me mejoraron el contrato, más panoja, pero había otros motivos que también lo comenté y bueno, si queréis ver el vídeo y todo eso. La cosa es que señala, así que lo mejor ha sido separar los caminos y empezar uno nuevo con una marca que siga teniendo mi filosofía de siempre. Bueno, vale, apostando ante todo por la mayor calidad. Claro, ¿esto qué significa? Que entonces Procis no tenía la mayor calidad, ¿no? Vale. Es que esto es una mierda, cuando hacéis esto es una mierda, sinceramente. Cuando pasáis de una marca que es de low cost y luego vais a una de calidad, como que os encanta, ¿no? A los cuatro vientos, ahora sí que es de calidad. ¿Y antes qué? ¿Antes qué? ¿Antes qué? Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Yo me estoy cabreando ya, ¿eh? Y sobre todo haciendo que esto siga siendo así, siempre que nada ni nadie les cambie. Con fábricas de 10, materias primas increíbles, mucha transparencia en todo lo que hacen. Es que Procis siempre ha sido igual. Mira, Corbacho, que no te quiero meter, que no te quiero meter, ¿eh? Que hemos pasado ya por muchas turbulencias. No te quiero meter, ¿eh? De verdad, mira, no voy a leer más. Es que ya me he enfadado. La cosa es que aparece Juan Faro, bastante salvaje, y le indica lo siguiente. Otro también que tiene el verificado, macho. Me caes bien, Corbacho, de verdad. Y me parece genial que cambies de marca al no llegar a un acuerdo económico que te gustara. Cuidado, cuidado, que aquí ya empezamos a tener un poquito de información un poco más selecta. Pero de ahí a dejar caer que Procis ya no es bueno y lo nuevo, lo mejor, no mola nada. Mira, yo sinceramente estoy de acuerdo aquí con Juanito Faro, el empotrador. Porque también os voy a dar un consejo, influencers del mundo mundial, el cómo rompéis con las marcas, para futuras marcas, lo van a tener en cuenta. Si vais dejando mierda de antiguas marcas, tened cuidado que esto os puede complicar el camino. Porque una marca no es tonta y si ve que vas acabando mal con marcas y dejándoles en mal lugar, cuidado que luego igual no te quieren, ¿eh? Procis te ha tratado muy bien y al menos el respeto a la marca se le debe. Mi opinión, un abrazo. Y Corbacho, bastante molesto, visiblemente molesto, le señala lo siguiente. ¿Por qué hablas sin saber? Digo yo, al menos infórmate si vas a decir algo públicamente. Acuerdo económico, nada. Cosa que te ha sacado de la manga. Por lo visto no ha habido problemas económicos. Punto número dos. No es que no sea bueno, es que hay muchas cosas de las cuales no voy a hablar que han cambiado y para mí dejan mucho que desear. Ya hablamos de temas más de fábrica, etcétera, etcétera. Punto número tres. Nadie ha dicho que me hayan tratado mal, así que por eso mismo le doy ese respeto y no hablo nada. A ver, no hablas nada pero dejas caer o dejas entrever que algo pasa, ¿no? Es que claro, el comodín de una marca afina a mi filosofía es el comodín, el de siempre, ¿no? Es que es la vieja confiable, han cambiado de filosofía y realmente... Pero detalla, ¿en qué han cambiado...? No, han cambiado de filosofía. Comodín. Vamos a dejarlo aquí, señala Juanito Faro, porque te sorprendería de lo que sé y lo que no sé. Un abrazo, me alegra que encontraras tu camino. Y Corbacho señala, pues debes estar mal informado. Pero bueno, gracias y espero que a ti también te vaya genial. Y por ejemplo, luego aquí deja un comentario donde señala, empieza el camino cañero, calidad en condiciones. Y otra vez. ¿Antes qué? Es que ya me he enfadado. ¿Veis? Es que sigue dejando entrever ciertas cosas y es que al buen entendedor no sobran las palabras. Corbacho, de verdad, ¿eh? Es que de verdad, es que de verdad, yo es que por más que intente llevarme bien con este chico, es que el destino no quiere, ¿eh? Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Sé perfectamente lo que estáis pensando. Papizorro, dijiste que no ibas a hablar más de este señor o de dicha trinchera. Lo sé perfectamente y lo estaba cumpliendo. Dije que este señor iba a ser desterrado y por mi parte no iba a ganar más visibilidad, salvo que hiciera algo dantesco. Bienvenidos. Es una situación de esas. Pero igualmente, debido a varias recomendaciones de amigos que me la han pasado y yo les he dicho, es que dije que no quería hablar más de este señor y quiero cumplir con mi palabra. Y me dijeron, bueno, pero ¿y si no le nombras? ¿Si tapas cualquier tipo de referencia hacia él? Y digo yo, pues también es verdad. Entonces, no voy a nombrar quién es, aunque ustedes, los dorretes bastante listos y belicosos, sabéis perfectamente quiénes son, pero la cosa es esa. Igualmente, voy a intentar no sacar a estos señores, pero es que de verdad, ¿os acordáis que os lo dije? Que dan motivos. Ellos empiezan a operar, funcionan tranquilamente, pom, 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 a su manera, pero sistemáticamente provocan el caos. Provocan el caos cuando las cosas están tranquilas y quieren un poco de marejada. Lo hacen por llamar la atención, es que siempre lo digo. O están chalaos, o están locos, o esto es una estrategia en boxe. La cosa es que vamos a comentar esto, porque ha sido un revuelo en la comunidad de cine, es bastante espectacular. Y vuelvo a repetir, van a ser los innombrables, de verdad, es que cada vez, mira, mira, eh. Si les tenía torcidos, es que cada vez me cuesta más digerirlos, eh. De verdad que se nos hace bola con vosotros, eh. Es que no son conscientes de lo que están haciendo, eh. Esa asociación de culturismo natural de la que vamos a hablar está liderada por un hombre que está manchando todo, eh. Está impregnando sus propias pedradas mentales en una asociación que es sin ánimo de lucro, que tendría que ser de puta madre, de buen rollo, y hasta asco, ya. Dicho esto, que me caliento, eh. Uy, bingo, uy, como me está subiendo la testo, eh. Corbachín, cuidado, cago en la puta. Producción, échatelo. Vamos a acabar con esto cuanto antes. Me cago en la puta. Es que de verdad que lo que ha ocurrido esta semana, es que esto solo pasa en nuestra comunidad, eh. Lo que ha ocurrido esta semana, me cago en la puta, es que esto no puede ser. Vale, para tapar las siglas de dicha asociación, he puesto un meme de papi y zorro que me hicieron en un directo, los zorretes bastante cabrones ellos, que básicamente me acerqué a la pantalla porque no veía una puta mierda, porque las letras eran muy pequeñas, y yo cuando me pongo cara de concentración, pues pongo esta cara de tortugo. Si es que hay que saber reírse de uno mismo, ¿vale? Entonces me auto humillo y me pongo a mí mismo para tapar con esa cara que a mí me parece maravillosa. Os podéis reír de mí, tenéis mi permiso, me da igual, yo soy feliz y esa cara la voy a poner. Y luego he tapado con un bocadillo de cómic y he puesto natis. Vale, os leo la movida en cuestión. Admisión. Para preservar el buen funcionamiento del evento y favorecer un clima distendido y agradable para todos los atletas y asistentes, por lo visto, si en el público hay personas que le meten un poco aquí a lo que viene a ser samurái de la aguja y gente que va a recolectar tréboles, pues hay un poco de enfrentamiento. Por lo visto no se pueden llevar bien, ¿vale? Esto es como mezclar distintas especies, como si metes lobos con conejos, como si metes lobos con corderos, como si metes un zorro, pavidorro y las gallinas. Y señala lo siguiente, no se permitirá el acceso a entrenadores, preparadores, público que hayan sido descalificados y o condenados por doping, que promuevan el uso de sustancias dopantes, hagan apología y o hayan admitido públicamente su uso. Madre del amor hermoso, aquí hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Hoy no nos vamos a la cama ninguno, ¿eh? Hoy echamos la noche aquí, aquí hay muchas cosas que hablar. Mira, la parte donde dice descalificados y condenados por doping, esta parte casi te la podría comprar porque es algo fehaciente y objetivo. Tan condenado ha sido tramposo en un deporte, pero que tampoco, porque va de público, ¿qué cojones? Tampoco. Pero más o menos esa parte podríamos decir, pues mira, es un tramposo aquí señalado, venga, tramposo de mierda. Tú no vienes aquí, que aquí todos somos de recoger tréboles, ¿vale? Pero ya que se les ha ido la pinta por completo, pero igualmente esos para mí también podrían ir. Que al final ser un tramposo es feo, pero que tampoco has matado a un gato, ¿sabes? Pero es que luego, claro, cuando entramos en el terreno de que promuevan el uso de sustancias dopantes, hagan apología. ¿Quién hace apología? Porque es que realmente si alguien hiciera apología es que supongo que eso es ilegal, ¿no? Claro, esto es como muy subjetivo, al final es que esto es maravilloso. Pero ya la cosa se vuelve muy turbia cuando pone y que hayan admitido públicamente su uso. Entonces, claro, aquí metes un hachazo que te cagas. Aquí hay muchísima gente que no puede ir. Por ejemplo, Duffy no puede ir. Duffy, tú no vas. Se les ha ido la castaña por completo. Esto es lo más radical que he visto en mucho tiempo. Y lo mejor de todo es que lo señala para que haya un clima distendido y agradable. Y están creando la Tercera Guerra Mundial. Están separando el culturismo más que nunca, pero encima señala que es para hacer un clímax agradable. Vale, lo primero que podríamos plantear aquí de entrada es, ¿acaso esto es legal? El derecho de admisión existe y está en la Constitución, pero tampoco recoge todos los escenarios que a uno le dé la gana. Una pregunta, si soy Arleta y mi padre en su día se cicló de joven, ¿no podría ir a verme? Un poquito injusto. Esto es tan absurdo como hacer controles doping a los espectadores del Tour de Francia. Ya el concepto de culturismo natural va en contra del deporte, ya que no hay ningún otro deporte que tenga federaciones naturales. Y más cuando uno de vuestros representantes tiene una ginecomastra que se podría hasta ordeñar. Cuidado, ¿eh? Con todo el respeto, pero cada vez estáis más flipados. Independientemente de lo que os gustaría, esto que decís es totalmente ilegal. Hay que conocer la jurisdicción antes de abrir la boca. Si os está yendo de las manos, el culturismo debe ir de la mano. ¿Qué tiene que ver un competidor con alguien que va de espectador? Subrealista. Surrealista, cariño. De una iniciativa buena, de algo positivo, habéis hecho que cualquier culturista prefiera otra federación. Eso sí que es para reflexionar. Están consiguiendo meter aquí una cicatriz, separar aquí las aguas. Y claro, aquí Joseca Fit, pues, hila un poco más fino, ¿no? Y si una persona nunca ha dicho nada del tema, pero se sospecha que usa, puede ir. Si subo una foto de Cebún a la historia, es apología al doping. ¡Qué pena dais! Vamos a tapar los ojos y hacer como que no existe. Porque los que fueron capaces de tapar su boca, esos sientan. Se está quedando buena comunidad fitness en España. Vale, quiero remarcar una cosita. Ha habido mucha censura en los comentarios y como podéis observar, no hay ninguna citación a mi persona. Y esto, teniendo la zorripandi tras mis espaldas, es bastante difícil. ¿Por qué os digo esto? Porque estoy viendo esto con otra cuenta, porque mi cuenta está bloqueada. Me han bloqueado con mi cuenta principal y no vais a ver ninguna mención a mi persona. O sea, sé un poquitito de censura. Y bueno chicos, vamos a dejarlo aquí porque es que me estoy poniendo de los nervios con esta semana tan monstruosa. Un día más en esta querida comunidad fitness que siempre sorprende. Nunca defrauda. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Seguimos con el programa desterrando a estos señores. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo la misa. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, vinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!